Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook y hoy estaremos hablando acerca de como parecer desconectado en Facebook por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Facebook es una buena manera de mantenerte en contacto con tus amigos y con tus seres queridos Sin embargo, puede ser molesto que te bombardeen con chats y mensajes en los momentos en que estás muy ocupado con el trabajo o cuando simplemente no estás de humor para hablar Afortunadamente, Facebook te ofrece la opción para aparecer desconectado aunque estés en línea Y aquí te vamos a explicar los pasos a pasos para activar o desactivar esa opción Entonces, una vez acá en lo que sería nuestro dispositivo, queremos saber como aparecer desconectado en Facebook ¿Y qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a dirigir? Pues a la aplicación de Facebook Aquí la tenemos Ahora, una vez acá en la aplicación de Facebook, vamos a dirigirnos a lo que sería la esquina superior derecha donde tenemos estas tres líneas horizontales Y acá, vamos a darle donde dice configuración y privacidad Una vez entrado acá, le damos en configuración Y aquí vamos a bajar Hasta encontrar aquí en público y visibilidad La opción que dice estado activo Ok, le damos acá Y nos dice mostrar cuando estás activo Tus amigos y conexiones pueden ver cuando estás activo o si lo estuviste hace poco en este perfil Tú también puedes ver esta información sobre ellos Para cambiar esta configuración, desactivala cuando uses Messenger o Facebook De este modo, no se mostrará tu estado activo Puedes seguir usando nuestros servicios, aunque tu estado activo esté desactivado Y para desactivarlo, solamente vamos a darle acá Nos detenemos este botoncito acá Y nos dice desactivar estado activo No podrás ver cuando tus amigos y conexiones están activos Si lo tuvieron hace poco, ni si están en un chat contigo Entonces le damos en desactivar y listo Ya lo tenemos desactivado Pero seguramente si nos vamos a lo que sería Messenger También querramos desactivar el estado activo en Messenger Ok, y pues para ello nos vamos a ir a Messenger Nos vamos a ir acá en las tres líneas horizontales Que tenemos el lado superior izquierdo Y aquí le vamos a dar en la rueda de engranaje Entonces, una vez acá, aquí tenemos el estado activo Y como puedes ver, en Messenger aparece el estado activo Entonces seguramente vas a querer quitarlo Solamente entras aquí y aquí te dice Mostrar cuando estás activo Lo seleccionamos para desactivar lo que nos dice Pues pausar estado activo Hasta que lo cambie Durante una hora, ocho horas Hasta las ocho o personalizado Voy a dejarlo hasta que lo cambie Y listo De esta manera hemos desactivado el estado activo Tanto de Facebook como de Messenger Para que nadie se dé cuenta que estamos activo Y así pues podemos estar en línea tranquilamente Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós ¡Gracias!